¡Hola, hola! También recuerda seguirme en mi página de Facebook, ya que por ahí estaré haciendo directos de Free Fire, estaríamos haciendo sorteos, estaríamos jugando con subs. De todos modos, se las dejaré aquí abajo en la descripción para que le vayan a dar un buen follow y sigamos creciendo en esa página. Ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos con este video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este vato, se ve que es pro, ¿eh? Yo lo digo que sea hacker o no sé, o sí, la verdad no se ve aquí en esos momentos que tenga algo activado, pero según el título, este vato es un hacker. Así que, veamos qué pasa. Estas kills, no me digas que se va, no, 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 ¿cuántas kills ya va? Ya llevan 12 kills a este vato y no voy a muerto, ¿qué le pasa? Ok, se ve que aquí es, es escuadra versus escuadra, es que cambian muy rápido de tomas, compañeros, a ver, dejen una toma tan siquiera. Bueno, es que claramente solo se ven las kills, ¿verdad? Uno que... ¡Ira! ¡Ira cómo se lo... ¡Es que vean! ¡Vean cómo lo mató este vato! ¡Y una vez me sorprendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Es que cómo lo hace para dar headshots? Bueno, de hecho, de hecho, yo saqué un video de cómo dar headshots, que si no los has visto, te lo dejaré por las etiquetas para allá, pues para que lo veas a ver y aprendas un poquito Si lo quieres ver, adelante y pues También lo dejaré aquí abajo en la descripción por cualquier cosa Así que, ok, ahí es igualmente Escuadra vs. Escuadra, se ve que este vato juega Mucho en escuadra, por lo regular Claramente al subir no vas a jugar en solo O sí, depende, si eres muy chingón Y eres bien pro como este vato, pues vas a jugar en solo Pero por lo normal es que se juegue En escuadra, pues para salvar puntos Y ahí ustedes ya sabrán, ustedes ya sabrán De hecho voy a sacar un video de Los 10 mejores tips, las 10 mejores Jugadas, 10 estrategias Para llegar a ese heroico, si eres nuevo Pues te recomiendo que te suscribas, pues para que veas Ese video también, así que, ok, ese vato No me digas que se lo va a tumbar No, 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 ya si ya se mató a dos Seguro se va a matar a dos, no Ok, ok, se mató a una Uno es uno, y más que Que se mató con la pistolita esa, no me acuerdo como se llama Pero ok No sé por qué digo mucho que Es que como lo hace Apunta y vean Uy, 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 creo que usa la misma Estrategia que yo usé Que es aquí en el video, eh Creo, porque es La de alzar la mira Entonces, no, no, a veces es como Nada más practicar Pero, vean, vean, vean Cuántos vienen Ese es cual Lo bueno Lo bueno que este vato no va solo Porque si iría solo Es que se lo violan ese vato Pero bueno Es que digo Mucho bueno ¿Qué pasa? Dios Se mató a dos Nada más que se maten Todas las cuadras Imaginen que Que en ese Dice pequeño Highlight Se mató toda la escuadra Ahora entiendo Por qué el título Dice Highlight De un hacker Realmente no es un hacker Pero pues Aparenta ser un hacker Claro, como Como no iba a aparentar Si este vato juega bien chido Bien, 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 bien Mira, mira Mira, mira El vato con MP40 Y Uy, bueno Los dos con MP40 Pensé que este vato Tenía la UVP UVP U U U Ya, mejor el corte Ok Hola Vean No sé ni dónde Ay No, no, no sé ni dónde Puse la cámara Porque en el Papa Va veniendo un chorro de personas Me gustó bastante Antes me gustaba más La SKS Últimamente Ya es como que La he dejado atrás Ya que Pues dispara muy lento Aunque digas Tiene mira por 4 Pues sí Pero ya le he dejado Mucho atrás De hecho he estado jugando Más con la FAMAS O la M4A1 Porque son las que Más rating tienen Si no estoy mal Aunque la SKS La SKS Y la AK No se quedan atrás Todo depende De la habilidad Que tengas con tus manos Todo depende de eso Porque de otra habilidad No depende Bueno, sí No, no Porque solo es No, no, no Solo depende de la habilidad La habilidad que tengas Con tus manos Y la verdad Yo no es como que Tenga una gran habilidad Y este vato Pues ahí va Ahí va Ahí la saca Ahí le da Mira, 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 mira Mira, mira Y este vato Mira y se mató No me digas que Uy, se lo tumbó Es que casi Casi me mató Ahí si se tumbaba A esos dos A ese dos Lo que estaba ahí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este vato? ¿Qué está haciendo, brother? Ey ¿Qué haces, amigo? ¿Qué estaba haciendo ese vato? No, no No, no No entendí ese clip No entendí ese clip Pero bueno El vato estaba ahí jugando Bueno, de hecho Es un juego, ¿no? Bien, bien, bien De hecho Últimamente He visto que varias personas Quieren que saque Lo que es mi clan Que cree un clan Para suscriptores Y pues lo llevemos Al competitivo A los eSports Pero no sé realmente Si sacarlo Dejen en los comentarios Si tú apoyarías Esta idea De sacar un clan Y pues lo crezcamos acá Saquemos unos buenos A lo mejor Si va bien Y sacamos un clan Podríamos hasta armar Un canal de YouTube Específicamente de ese clan Lo crecemos Los metemos Al competitivo Y todo esto De hecho De hecho En su tiempo Yo tenía mi clan No de Free Fire Si no Saqué un clan De otro juego Que pues los que son Old Channel Aquí Me acabo de crear Esa palabra No sé si exista Pero me acabo de crearla Y pues lo que sabrán Yo tenía mi clan Por cuestiones de tipo Es complicado Llamar un clan Pero pues Si quieren que saquemos uno ¿Por qué no? Podríamos intentarlo Y pues podríamos Armarlo aquí bien chido No sé ustedes No sé ustedes Veamos Bueno A ver Ahí sí se pasaron En ese clip Porque eran tres contra uno Ahí sí Sería una lástima Que murieran los tres Pero bueno Es que los ves Y no los ves Solo ves que caen al piso Y ya está Es que pobrecito De esos vatos Que están jugando Contra esta escuadra Porque mis respetos Por esta escuadra Mira, 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 mira Mira que se lo van a zampurrar Se van a zampurrar A esta escuadra Pobre de los De los contrincantes Pobre de los vatos Que juegan contra ellos De verdad Yo solo digo eso Porque no hay otra palabra No hay otra frase Que pueda decir Bien, bien Ya creo que ya se tumbaron A la escuadra Si no estoy mal Se tumbaron a toda la escuadra Uh, uh, uh Se tumbaron a todas Pobrecitos Uy, esos, esos No me digas que No me digas que Les va a meter headshots Y sin, sin, sin Sin mirar Sin, sin, sin la mira Es que eso 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 no lo he traído al canal Pero lo voy a traer Porque son jugadones Son jugadones Son estrategias Que se podría decir Que son muy chidas Son, son muy buenas Así que Pues no sé Veremos Veremos Si tú es que Como le dice Para, para, para Para dar headshots Sin, sin, sin la mira O sea, sin apuntar Uh, 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 uh Eso sí Eso sí Uy, uy No me digas que Se lo va a matar No, no, no No se lo mata Así No, no, no Es que No, no, no No, no No, no No, si se lo mata Se lo va a matar Con, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, que digo, no Que puedo decir de esos highlights, de verdad son Esos si son highlights, esos si Son highlights, y no son No son videitos que puedes encontrar Esos si son highlights, de verdad Uy, 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 brother Uy, brother, cúbrete, brother Cúbrete el muñequito amarillo Este meco que se cubra, porque la que le espera La que se le viene, no es Una bonita, eh, no es tan chido que la que Se le viene, o no, o me equivoco Uy, 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 pensé que me iba a equivocar Pensé que se le iba a voltear Es que claro, no iba a poder ese clip si le volteaba La jugada, porque pasa si no es un highlights Aunque sería chido que también se vean Se vieran las partes donde Pues los ampuran, donde Los matan, porque claramente no siempre van Van a ganar estos platos, aunque Ustedes vean estos clips y vean Las partidas más chingones del mundo, de los youtubers No siempre es así, no siempre Es así, vale Vemos, en esa partida quedan Catorce y ya me ató A ocho, o sea, yo apenas puedo Hacerme una kill y me siento feliz Yo con una kill que me quema En clasificatoria, me siento feliz Me emociono, yo creo que es Uy, vean, es que se los Mata, se los mata Se los mata nada más de un tiro No entiendo, no entiendo como le hace Uy, yo quisiera Que este vato me diera clases, de verdad Yo quisiera que este vato me diera clases, porque Las necesito y Yo las necesito, de verdad Veamos, veamos, veamos En ese momento El vato está solo Este vato está solo porque Su escuadra no está tan cerca Ok, se mata uno, se va a matar a uno Al primero se los apurra, se lo mata No me digas No, si imaginas que se mate la escuadra ¿Te imaginas que se mate la escuadra? No, ya se mató a dos Se mató a dos Ya se mató a dos Si nos Uy, uu, uu, uu Uy, que casi se mate la escuadra Que ahora, ahí quedaba flipado, eh Quedaba flipado Si se mataba a la escuadra completa Lo bueno que llegó a su compita Lo bueno que llegó a su equipo Y pues ahí lo ayudó Y así se hizo una kill más Vean, quedan 18 y matan a Ya mató a cuatro este vato Y ahora imagínense Si suman la escuadra completa A cuantas kills se hará por partida De verdad, wow De verdad, como les digo El video original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción Yo solo digo eso Si lo quieren watchar, pues ahí sabrán Y Ya ganó la partida Y ya ganó la partida este vato Diamante cuatro Claramente pues desde ese vato Ese vato se nota que tiene Que tiene flow Que tiene estilo Que sabe lo que hace Uuuh Ya ya, ya 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 está Así que si quieren ver más video reacciones Más videos Así, les recomiendo que dejen su buen like Y se suscriban para que sigamos trayendo más contenido Así También recuerden como les dije al inicio de este video Que me sigan en mi página de Facebook Que estará acá abajo en la descripción Ya que por ahí voy a estar empezando a crear más contenido Más videos Más videos exclusivos Donde ustedes los podrán ver ahí en mi página Como les dije, también vamos a hacer streaming Vamos a hacer muchas cosas por esas páginas Ahora sí Pues me voy a despide Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like Y síganme en mi Instagram Ahora sí Nos vemos A mí ¡Suscríbete al canal!